¡Globos! ¡Bien! ¡Globos! ¡Está enamorada! ¡Globos! 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 ¡Ó! ¡Globos! 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 ¡Vamos a jugar! ¡Globos! ¡Globos! ¡Guau! ¿Qué les parece si hacemos algo muy divertido? ¡Ah! ¡Sí! ¡Ah! Vamos a abrir los huevos uno a uno Bien, me elegiste ¿Abrimos el huevo? Uno, dos, tres ¡Sorpresa! ¡Un huevo marrón! ¡Marrón! Abrimos el huevo marrón Uno, dos, tres ¡Sorpresa! ¡Un huevo rojo! ¡Rojo! Abrimos el huevo rojo Abrir 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 ¡Sorpresa! ¡Un perro! ¡Bien! 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 ¡A mí! ¡Bien! ¡Bien! ¡Me elegiste! Abrimos el huevo Uno, dos, tres ¡Sorpresa! ¡Un huevo amarillo! ¡Amarillo! Abrimos el huevo amarillo Uno, dos, tres ¡Sorpresa! ¡Sorpresa! ¡Un huevo rosa! ¡Rosa! ¡Wow! No puedo esperar a abrirlo Abrir 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 ¡Sorpresa! ¡Un gato! ¡K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K! ¡Aaah! ¡K-K-K-K-K-K-K-K! ¡A mi! ¡Bien! ¡Me elegiste! Abrimos el huevo Uno, dos ¡Dos, tres! ¡Sorpresa! ¡Un huevo azul! ¡Azul! ¡Vamos a abrir el huevo azul! ¡Uno, dos, tres! ¡Sorpresa! ¡Un huevo naranja! ¡Naranja! ¡Vamos a abrir el huevo naranja! ¡Abrir! 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 ¡Sorpresa! ¡Un caballo! ¡Bien! ¡Bien! ¡A mí! ¡Me elegiste! ¡Abrimos el huevo azul! ¡Uno, dos, tres! ¡Sorpresa! ¡Un huevo morado! ¡Morado! ¡Abramos el huevo morado! ¡Uno, dos, tres! ¡Sorpresa! ¡Un huevo verde! ¡Verde! ¡Bien! ¡Abramos el huevo verde! ¡Abrir! 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 ¡Sorpresa! ¡Un conejo! ¡Bien! ¡Vamos a jugar con los animales! ¡Sí! ¿Cómo hace el perro? ¡Bien! 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 Había un granjero con un perro que se llamaba Bingo B-I-N-G-O 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 Que se llamaba Bingo ¿Y cómo hace el gato? ¡Miau! Tres gatitos perdieron sus guantes y se echaron a llorar ¡Oh, mami, mami, nuestros guantes no podemos encontrar! ¿Qué? Perdiste los guantes, traviesos, gatitos, no hay pastel para merendar ¡Oh, miau, 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 sin pastel para merendar! ¿Cómo hace el caballo? ¡Jiii! Amti, damti al muro subió Amti, damti al suelo cayó Ni los caballos ni soldados del rey Pudieron a Amti recomponer ¿Y cómo hace el conejo? Conecitos dormilones es muy tarde ya Abrid los ojitos, hay que despertar Que quietecitos están enfermitos ¡Despertad, conejitos! Saltad, conejitos, a saltar Saltad, conejitos, a saltar Saltad, conejitos, a saltar Saltad, conejitos, a saltar Saltad, conejitos, a saltar